La reunión con el Presidente de Cuba, ¿nos puede contar un poco el resultado? Bueno, la verdad que tuvimos una reunión importante con el Presidente Raúl Castro, que duró más o menos una hora quince, una hora y media. El Presidente allí estaba absolutamente al tanto de la visita y de la agenda que habíamos construido junto con el Ministro de Defensa de Cuba. La verdad que ponderó claramente que la Argentina y Cuba empiecen a tener una agenda positiva en materia de defensa y ciertamente estamos esperando que en este segundo semestre del año una delegación cubana visite a la Argentina para seguir trabajando en la agenda que construimos y que quedó plasmada fundamentalmente en el día de ayer, en el acta que celebramos y que firmamos con ambos Presidentes. El Presidente me ratificó su solidaridad con la Argentina alrededor de la cuestión de la problemática de los fondos buitres. La verdad que eso llevó una parte importante de la reunión en donde estuvimos charlando específicamente de esto, pero con muchísima claridad y con muchísima contundencia, el Presidente Castro expresó su posición de solidaridad y de acompañamiento con la Argentina en esta situación. Había estado el Presidente con la Presidenta Argentina en Bolivia en la reunión del G77 más China, pero volvió a hacerlo con muchísima claridad y con muchísima contundencia. Estuvimos hablando de la Fragata Libertad, se acordaba el Presidente que en el año 73 él había ido a visitar la Fragata Libertad cuando la Fragata había sido la última vez que había estado aquí en La Habana y celebraba el hecho de que nuevamente la Fragata Libertad estuviese como puerto de La Habana, así que también era un hecho de que lo congratulaba y obviamente también otra parte de la reunión significó los efectos, analizar los efectos de lo que significa el bloqueo para Cuba y para todo lo que significa el impacto que tiene en la economía cubana. Bueno, obviamente yo le ratifiqué el apoyo que tiene Cuba por parte de la Argentina, una solidaridad que se expresa en cada una de las reuniones en donde Argentina vota claramente solidariamente con Cuba y en contra de un bloqueo que nos parece una situación absolutamente anormalidad dentro del marco de las relaciones internacionales. Pero la verdad que ha sido una reunión bastante larga con una agenda apretada que tenía el Presidente porque hay reunión del Comité Central del Partido y hay reunión de la Asamblea Legislativa y tenía una serie de compromisos, así que le agradecimos fundamentalmente que nos haya dispensado esta posibilidad, nos deseó éxito en el Mundial y como todos los dirigentes cubanos con los cuales hemos estado reunidos en estos días, pero por sobre todas las cosas ratificó su profundo respeto por el pueblo argentino, por la Presidenta de la Nación, por el ex Presidente Néstor Kirchner y bueno, que de alguna manera todo lo que significa esta agenda que hemos empezado a construir en materia de defensa, refuerza este buen diálogo y buena relación que existe entre Argentina y Cuba. Habló también mucho de la CELAC, Cuba viene de ser Presidenta, de presidir como pro-tempo la CELAC, que es una organización en donde la Argentina participa, que es uno de los dos bloques regionales en donde participamos activamente, la UNASUR y la CELAC. Así que bueno, esto fue más o menos todo lo que estuvimos charlando. Gracias. 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 Gracias.